En el municipio de Onda debe ser común encontrarse con el nombre de Giancarlos Polanco Lozano, pues en los últimos días se ha informado en varios medios locales sobre su captura en cuatro ocasiones por delitos diferentes. Este sujeto de nuevo fue capturado realizando actividades delictivas. En esta ocasión, sobre las 8 y 20 de la noche del pasado martes, integrantes de la Patrulla de Vigilancia Policial de la Ciudad de los Puentes lo detuvieron cuando se transportaba al volante de una motocicleta Yamaha RX-115 de placas KGE-90E en compañía de otro sujeto de 18 años identificado como Jorge William Sánchez Silva. Al ser requisados, los patrulleros encontraron en una de las tapas de la motocicleta una bolsa Ziploc con bazuco. Como agravante es de resaltar que alias Salchichón tenía restricción de tránsito después de las 6 de la tarde, medida interpuesta por la Fiscalía 71 de Onda después de que en una ocasión fuese capturado por el delito de hurto agravado. Porte de armas de fuegos, porte de estupefacientes, receptación y hurto agravado son cuatro de los delitos que hacen parte del pontuario criminal de Polán Colosano de 19 años. Los capturados, la motocicleta en la que se transportaban y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía 48, seccional de Onda. Sin embargo, pudimos conocer de manera extraoficial que fueron dejados en libertad.